Tengan cuidado, si es capaz de haber entregado la mota y poner en riesgo tu vida, es capaz de todo. Hasta lo que no comes te hace daño. No me faltes al respeto cabrón, aprende a tu hermano, es siempre responsable y capaz. ¡Párate cabrón! La envidia y el dinero son una combinación muy peligrosa. Pero no creo que Gustavo sea capaz de traicionar a su propia familia. Vamos a chambearle. Viene cargado de mota y de la mera buena. ¿Tú cómo lo sabes? ¿Quién te dijo? ¿Qué haces, Gustavo? Nada, estaba tratando de memorizar unas rutas. ¡Pague su vehículo! Pero esa información no está disponible. Y me avisaron que mañana bajan las dos trailers de mota. Que Gustavo no es mi hijo. Gustavo es hijo de tu madre y de una aventura que tuvo. ¿Qué pensaba, cabrones? ¿Que la iban a ganar tan fácil y peladita? ¿Qué espera de mí? ¡Pélate! ¡Ese pinche del Gustavo nos personó! ¡Cañaron a Joaquín! ¿Sabías que mi madre en este momento podría estar en el infierno? ¡Por puta! ¡Cállate! ¡Pone presión en la herida que no se desangre! ¡No se me mandó! Te puedes ir, pero dile a tus jefes que en algún momento los voy a agarrar. ¡Mataste a nuestro hermano! ¡Venimos a cobrar venganza y eso haremos! ¿Qué haces, mi amor? ¡Te van a matar! Voy a ir al grano. Tenemos a las autoridades sobre nosotros. Las autoridades ya hablan del motero, pero hasta ahorita no saben quién es. Para ellos es como un fantasma. 20-11 24 25 25 24 26 ¡Nos